Una variada programación para sus estudiantes y funcionarios tiene la SAP Territorial Cauca a través de Bienestar Universitario. Aquí les tenemos la agenda. Son varios los convenios que se han realizado para ofrecer mejores servicios a la comunidad de zapista. Tenemos convenios con Confacauca, IPS Cauca Salud, IPS Protección y Salud, tenemos con Ortodoncia para Todos y tenemos con Otimundo. Estudiantes y servidores del SAP contarán con descuentos, cursos, deportes, entre otros. Hay unos descuentos del 15% en todos los procedimientos que tengan que ver con la ortodoncia y pues pienso que ya es una ganancia porque una persona que vaya a pagar por un tratamiento 200, 300 mil pesos y que les cuente el 15%, sabemos que la mayoría como estudiantes, algunos trabajan, otros no y eso es un beneficio. La Escuela Superior de Administración Pública centra sus esfuerzos para que quienes pertenecen a la entidad tengan una formación integral, además de una buena calidad de vida física y mental.